Vamos con buenas noticias porque Solken Cuenca atiende un gran número de pacientes provenientes de otras partes del país, quienes llegan con su familia y quienes en ocasiones sufren una serie de carencias. ¿Por qué? Por falta de recursos. Por eso el grupo Ortiz ha iniciado una construcción de un albergue para brindarles esos servicios que tanto necesitan. Veamos. El grupo Ortiz colocó la primera piedra en lo que será el albergue para los familiares de los pacientes de Solka, una iniciativa que nació del deseo de los empresarios de atenuar el drama que esta enfermedad genera en los más vulnerables. Yo creo que nadie podemos decir que no hemos tenido un ser querido que no ha padecido esta terrible enfermedad que es el cáncer. Mi madre murió de cáncer y me tocó compartir esa enfermedad con mi madre y un día que fui invitado a Solka a participar en una inauguración del ala de pediatría. Vi como los niños nacían prácticamente sentenciados a morir. Pero lo más triste de todo esto es que la mayoría de ellos no tiene los medios necesarios para recibir quizás un tratamiento completo y tienen que abandonar el tratamiento porque no tienen donde hospedarse, no tienen la comida necesaria. Alojamiento, alimentación y otros servicios para quienes llegan de otros rincones del país a recibir asistencia en Cuenca. Las personas enfermas con cáncer necesitan periodos largos de tratamiento y los que no son de la ciudad, los que provienen de otras provincias o del área rural necesitan permanecer algunos días en la ciudad. Y con la falta de recursos que tienen, a veces abandonan los tratamientos y precisamente esto va a solucionar esa parte del problema. Un gran aporte que sin duda redundará en la conclusión de muchos tratamientos. Aproximadamente 150 personas va a recibir este albergue, que además estará complementado, este albergue estará complementado, aquí junto al albergue hay varios consultorios, hay desde odontología, psicólogos, de casi todas las especialidades que ya hemos construido en meses anteriores porque aquí van a ir todos los consultorios, pero como venía este proyecto, construimos aquí junto al lado todos los consultorios que hoy en día ya están brindando el servicio, pero que además se integrarán estos servicios a las personas que van a estar aquí. La solidaridad plasmada en obras reales de aporte social.